Hola a todos, un día más Hoy voy a hacer otro vlog por petición de ustedes, ¿vale? Y bueno, hoy es 8 de abril Y eso significa que hoy es el concierto de Nicky Jam Aquí en Tenerife Y bueno, la verdad que tengo varias cosas que hacer Una de ellas es teniendo este pelo Porque esto ya no es rojo, esto... Esto es en... A mí se ve más... En la cámara se ve más rojo de lo que estaba, ¿vale? Pero está como un canelo con su tono rojito Hizo algo raro Y entonces, bueno, eso... Me tengo que tengir Y me tengo que tengir yo sola Entonces, en fin No os voy a adelantar el día, ¿vale? Voy a dejar que fluya y ya lo vais viendo mejor En vez de deciros ya todo lo que voy a hacer, etc Mi cara es un retrato, ¿vale? Y en fin Tengo un pañuelo en la mano, ¿por qué? Preguntaréis Porque estoy mala, ¿vale? Ayer fue mi último día de clase Tengo ahora una semana sin clase Porque es semana santa Así que, bueno, os dejo ya Voy a desayunar algo Que tengo hambre Bien, pues, bien, os dejo ya Tengo un pañuelo en la semana Tengo un pañuelo en la semana ¿Qué? 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 Bueno, ya he desayunado, me he cambiado de camisa porque me voy a teñir este pedo, que lo necesito un poco bastante. Me he teñido dos veces, la primera de mi prima y la segunda de mi amiga, pero mi amiga pues ha ido a un camping de Semana Sampa, entonces no puede teñirme, así que voy a teñir yo sola a ver qué tal. Así que tengo aquí todo, así que me voy a teñir. Ya estoy lista, perdón que me iré así, pero bueno. El maquillaje me puse algo muy sencillo, me puse la CC Cream, el bronceador, los labios, un poco de sombra como casi blanca y un eyeliner y poco más. Un maquillaje sencillo la verdad. Ya como veis me he teñido y de ropa me he puesto esta camisa con esta falda, estas medias que son casi transparentes y unas botas. Hace buen tiempo, pero botas forever o si no tenis, porque si no te pisan por si acaso hay que prevenir. Y hace buen tiempo, pero hace un poco de fresquito, entonces pues voy así. Vale, aquí me podéis ver. Bueno, son las dos y pico. Mentira, casi nos vamos ya, que vamos a ir a almorzar en Mexicano y después al concierto. Bueno, son las dos y pico. No, 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 no. No, 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 no. Oye, nos fuimos. Pero que ya lo se, pero que ya lo se, pero que ya lo se, pero que ya lo se que yo fui tuyo. Ay, corre y dile la verdad. Tal vez no te vuelva a ver, yo se, y nunca más pueda tenerte. Yo buscaré entre la gente. No es tan fácil olvidar todo lo que hiciste ayer Día atrás, días más atrás y no me arrepentí Dice Bueno, vámonos con este, dice Pero una bulla que dure cinco segundos Uno, dos Pero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien No importa qué te vas a intentar Si tú quieres un estrella Vine a buscar lo que hice hoy Mi vida y felicidad Dígame que sacaría el corazón Desde que hace marcho Necesito desamor Vivir sin ti, no aguanto más Por eso recorreco a decir que es lo que siento Que estoy sufriendo nuestra soledad Bueno, voy a despedir ya el vlog Ignorando un poco mi cara de borracha Lo reconozco Es decir que solo me di cuatro o cinco copas máximo Pero me subieron Es decir también que no usaron Marcas blancas Así que estuvo muy bien Y ya visteis todos los vídeos que grabé Estuvo genial, concierto Me encantó Aunque hice alguna canción de menos Así que me despido ya del vlog Ya sabéis que si os ha gustado Le podéis dar like y son que también A favoritos Suscribíos a mi canal Si todavía no lo estás Para que no te pierdas ningún vídeo Así que le damos un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós